Hola, soy Vicky Silva de la compañía Alumbra Creando y hoy nuevamente estamos aquí con nuestra maleta de cuentos y hoy les voy a compartir una historia que se llama La pulilla en el baúl y es de dos autores chilenos de Mario Carvajal y Carlos Zaraniti. Vamos a escuchar. Antes de comenzar a contarles la historia de La pulilla del baúl, les voy a comentar de dónde viene esta pulilla y les voy a compartir un poema de la autora Liliana Sineto que se llama Problemas en el ropero. Sucedió algo muy extraño hace muchos muchos años pues de pronto una mañana un vestido de lana que vivía en un ropero apareció un agujero. Lloraba desesperado el vestido agujereado mientras le daban consuelo desde un cajón los pañuelos. Acusaba a la tijera que todo lo cortejea. Un viejo par de soquetes, sumamente meteretes, pero un pijama dijo, ella corta muy prolijo. Criticaban los dos guantes, roperos eran los de antes. Preocupadas varias medias que estaban bastante serias, pedían al pantalón que busque una explicación. Este retó a la camisa que estaba muerta de la risa y pidió ayuda al tapado colgado del otro lado. Pero el saco entrometido interrogó a los testigos. No sé, yo estaba de viaje, explicaba muy serio un traje. Yo fui a pasear un rato, se defendía un zapato. Yo les pido mil excusas, se disculpaba la blusa. Pero me estoy arrugando de tanto que estoy pensando. Pudo haber sido cualquiera, sospechaban las remeras. Le contestó de mal modo, ofendido el sobre todo. La corbata proponía, llámen a la policía. Como todos discutían, la bufanda se aburría. Buscaron intensamente hasta que por accidente dentro de una zapatilla hallaron a una bolilla. Se entregó sin resistencia, pero pedía clemencia, pues estaba allí escondida, realmente arrepentida. Confesó ser la culpable, porque estaba muerta de hambre. Y aunque al fin la perdonaron, de ese ropero la echaron. Y así fue como esa polilla se fue a vivir a este baúl. Todos sabemos que en las casas hay un lugar totalmente abandonado. A veces es una caja que guarda muchas cosas. Puede ser también un baúl o algo que ni se ve. En esta casa era este baúl, que estaba llena de ropa que nadie usaba. Y dentro de este lugar vivía la polilla. Solo este personaje vivía en este lugar y se llamaba Zulema. Zulema vivía entre todas las ropas abandonadas. Y lo que más le gustaba comer era esta bufanda escocesa. Era su favorita. Pero también comía otras ropas. Podía comer unos pantalones de cotelé. Podía comer un abrigo de lana. También podía comer alguna ropa hindú. Toda, toda, toda le gustaba. Pero su favorita era esta escocesa. Y cuenta la historia que vivía sola en este baúl. Hasta que un día, una noche, la dueña de la casa abrió sorpresivamente el baúl. Zulema, sin darse cuenta, vio caer sobre ella un abrigo muy, muy grande que removió todo lo que estaba adentro. Y Zulema, sin querer, salió dando un gran, pero gran salto. Y se fue fuera del baúl y cayó en un lugar muy oscuro. Zulema, no había salido nunca de ahí. Venía del ropero. Había llegado al baúl y ahora se encontraba perdida en un lugar muy oscuro. Y con mucho polvo. Había muchísimo hollín. Miró hacia arriba y vio que había un animal que estaba tejiendo y tejiendo. Zulema pensó que seguramente era ella quien hacía todas las telas. Quería preguntarle eso, pero la verdad le daba más ganas de salir. Estaba nerviosa en este nuevo lugar. Y le preguntó por dónde estaba la salida. La araña bajó. Zulema no le tuvo miedo y le indicó que la salida estaba hacia arriba. Zulema, suavemente, comenzó a volar y salió de la chimenea, toda llena de hollín su cara. Y cuando salió, se abrió ante sus ojos un gran mundo. Un mundo lleno de telas nuevas. Porque Zulema solo podía ver telas en sus ojos. Y vio una tela verde y aterciopelada. ¡Qué bonita! Y luego vio una tela de color azul. Era la laguna. Pero la que más le gustó fue la tela del cielo de la noche estrellada. Y se puso a pensar, Zulema, que era muy golosa. ¿A qué sabría esta tela? Y así, descubriendo este nuevo mundo, comenzó a caminar. De pronto, arriba de la tela de un árbol, vio a una polilla muy, pero muy grande, gigante. Se acercó a ella y le preguntó, ¡Gran polilla! ¿Tú sabes cómo puedo llegar a esa tela que está allá arriba? El búho. Porque claramente no era una polilla, sino un búho. ¡Uh! 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 La miró y pensó que estaba un poco loca la polilla. Y le dijo que mejor se regresara a casa. ¡Regrésate a casa! ¡Bú! 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 No entendía nada la polilla. Solo quería poder llegar ahí. Desde lejos, le estaba mirando un sapo, que era muy, pero muy travieso. Y le dijo, ¡Yo puedo ayudarte! ¿De verdad? ¡Yo quiero llegar allá arriba! ¡Claro! Mira, si entornas bien tus ojos, puedes ver que aquí en la laguna se refleja. El cielo está muy cerca, las estrellas. Solo tienes que lanzarte ahí aquí adentro y llegarás rápidamente al cielo. La polilla, sin pensarlo, agarró vuelo. Corrió y se lanzó y se echó un gran chapuzón. ¡Chu! ¡Ah! Y quedó ahí atascada en la laguna. Y el sapo se puso a reír. ¡Waah! ¡Ja, ja, ja! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja, ja! Dando un gran salto. ¡Waah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué pesado el sapo! Pero la polilla tenía tanta hambre y tantas ganas de llegar que comenzó a letear, a secarse. Y poco a poco fue subiendo y subiendo hacia el cielo. Eran tantas las ganas que tenía de llegar que lo iba logrando. Y subiendo y subiendo. Y cuando ya estuvo cerca del cielo comenzó a dar algunas mascadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo único que mascaba era aire. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No podía probar el cielo. Y ya estaba un poco cansada. ¡Ay! ¡Qué tela más esquiva! Se sentó sobre una nube y se puso a llorar. ¡Ja, ja, ja! Estaba triste. Tenía hambre. Y además se sentía perdida. Desde arriba la estaba mirando la luna. que suave, tierna y sabia la pasó a buscar. Y se pusieron a conversar. La polilla le contó que quería probar esta tela. Y la luna le dijo que quizás otro día lo podría lograr. También le dijo la polilla que se sentía perdida. Entonces la tierna luna la acompañó y la fue a dejar a su casa. lanzó un rayo hacia la ventana de la casa de Zulema. Y Zulema entró por la ventana. y llegó directamente abrazada por el rayo de la luna para entrar por este pequeño orificio a su baúl. Ya estaba de regreso en casa. Y por supuesto lo primero que comió fue su ropa favorita. La bufanda escocesa. Estaba tan contenta. De todas formas la polilla porque había conocido a nuevos amigos y un nuevo mundo que desconocía. Y así fue como se quedó profundamente dormida. Y dice que aquella noche la polilla Zulema aquí dentro del baúl se quedó soñando en esa tela toda estrellada y mascando. La tela hizo la forma de una estrella y al día siguiente cuando amaneció tenía el mejor sabor en su boca. ¡Gracias!